Saludo cordial para todos nuestros seguidores y bienvenidos a esta nueva información en el día de hoy aquí en Noticias de Última Hora. Aquí están los titulares. Estos son los titulares del día. Noticia de Última Hora, doblega Putin a Occidente. Mucha atención porque según TAS, la Unión Europea no impondrá restricciones a la compra de alimentos desde Rusia, según este medio eslavo. Los ministros de Exteriores Europeos han pactado proporcionar 500 millones de euros adicionales al llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, para ayudar a Kiev a armarse para repeler la agresión rusa. Los 27 también han debatido la propuesta de prohibir las importaciones de oro de Rusia, una nueva ronda de sanciones que pretende reforzar los seis paquetes ya aprobados. Vladimir Putin dice que Rusia no se rendirá ante el bloqueo que quiere imponer Occidente y mucho menos retrasarse en su desarrollo. Muchísima atención porque Gazprom se blinda para no pagar indemnizaciones a países por la falta del gas con una cláusula de fuerza mayor. Ya les cuento los detalles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, despide a funcionarios de su gobierno y los acusa de traición y de cooperar con Rusia. El mandatario ucraniano ha anunciado el despido de Irina Benediktova e Iván Bakanov, además de unos 60 empleados de los departamentos de ambos, acusados todos de estar involucrados en más de 651 actos de traición. Zelensky asegura que la medida es necesaria ya que muchos miembros de estas dos entidades gubernamentales habían colaborado con Moscú en los territorios ocupados por Rusia. El periódico de Sam muestra imágenes de cómo las fuerzas ucranianas destruyen depósitos de municiones de las fuerzas rusas. Misil guiado alcanza tanque ruso. Todo indica que la fuerza de defensa aérea de Rusia podría haber perdido en las últimas horas un avión de combate en una zona de Lujans, según avia.pro. Medios ucranianos dicen que puede tratarse de un Su-34. Rusia destroza cañón autopropulsado que suministró Polonia al ejército de Zelensky. Tras la visita del ministro de defensa a Vostok este lunes, ordena Sergei Choigou continuar la ofensiva en el Donbass. El ministerio de defensa de Rusia también anunció la destrucción de más de 4.000 tanques y cientos de helicópteros y drones ucranianos, entre otros, desde el inicio de la operación militar especial. También informó de la destrucción de un centro provisional de mercenarios extranjeros. Hasta 60 nacionalistas, dos vehículos de combate de sistema de lanzacohetes múltiples y cuatro piezas de artillería fueron eliminados. En un ataque con armas de largo alcance aerotransportadas de alta velocidad en el punto de despliegue temporal del batallón de la 118 Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el pueblo de Vitovo, región de Sharkazi. Vladimir Putin da la orden de blindar la Armada de Rusia con misiles Zircon en medio de la guerra en Ucrania. Hay nuevas provocaciones para China, Estados Unidos y Corea del Sur realizaron maniobras conjuntas militares. Turquía congelará la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN. Ya les cuento cuáles son las razones. Los invitamos al desarrollo del contexto de las noticias para hoy aquí en Noticias de Último Aro. Muchas gracias por su audiencia. Comenzamos con la mejor información internacional. Mucha atención porque según TASS, en las últimas horas la Unión Europea no impondrá restricciones a la compra de alimentos y fertilizantes de Rusia, según el alto representante Joseph Borrell. Es un triunfo para Putin. Algunos analistas lo están viendo de esta forma tras las sanciones ires y venires por parte de la Unión Europea y Occidente en contra de la economía de Rusia. Pero miremos de fondo qué dice esta noticia según TASS. Joseph Borrell ha subrayado que según la Unión Europea, todos los problemas alimentarios mundiales solamente tienen su origen en el bloqueo de las exportaciones de cereales por el conflicto en Ucrania. El alto representante enfatizó que el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que acordaron los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, no contiene nada nuevo y puede considerarse como una versión mejorada del paquete actual que es efectivo. Ahora, dijo que desde el comienzo de la introducción del paquete de sanciones, los alimentos y fertilizantes estaban completamente fuera del paquete. Si hay un cumplimiento excesivo, si algunos actores económicos y financieros, según Borrell, evitan el mercado, estaremos tratando de explicar que no hay nada en nuestras medidas restrictivas que les impida exportar y pagar alimentos y fertilizantes. Además, el funcionario dijo que todos los problemas alimentarios mundiales se deben al bloqueo de las exportaciones de cereales por el conflicto en Ucrania. Y también dijo que tiene la esperanza de que Rusia, Ucrania y Turquía lleguen a un acuerdo en las conversaciones en Estambul sobre la exportación de granos ucranianos por el mar. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Sergey Lerrov en Rusia, afirmó que la crisis alimentaria en el mundo surgió mucho antes del inicio de la operación militar especial en Ucrania y que fue causada en particular por la crisis de la salud y errores de cálculo de los países occidentales. Sin embargo, señala este artículo que la situación actual agrava la crisis alimentaria y que las acciones occidentales se han convertido en una de las razones claves de la interrupción del suministro de alimentos. De otro lado, muchísima atención porque Putin en las últimas horas habló, envió un mensaje a su nación diciendo que Rusia no se va a rendir ante el bloqueo tecnológico de Occidente en declaraciones que dijo en el Consejo Presidencial para el Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales. El mandatario eslavo este lunes dijo que Occidente está utilizando contra su país de una forma deliberada, no solamente las restricciones, sino que hablo de el cierre del acceso a los productos extranjeros de alta tecnología. El jefe del Estado ha dejado claro que las sanciones impuestas a Rusia por los países no amistosos tras el inicio de la operación en Ucrania no harán que Moscú se haya desarrollado aislándola del resto del mundo. Según el mandatario, está claro que este es un gran desafío para nuestro país, pero no nos vamos a dar por vencidos ni a sentirnos perdidos. Pero no solo no queremos apuntar las manos, estar en alguna rastreadura o, como algunos de nuestros abogados, les acuerdan, a partir de diez años atrás, por supuesto no, al contrario. Estas son sus declaraciones. Acabando un gran aumento de dificultades que están en el frente, vamos a buscar intensivos y adecuadamente nuevos решений. Ha dicho también el mandatario que buscará nuevas soluciones respecto a la cantidad, a las dificultades a las que se enfrenta el país aprovechando la base tecnológica existente. Y Moscú asegura que estas medidas occidentales solo tendrán consecuencias negativas para la economía mundial y prometió seguir desarrollando la economía con el apoyo de los países, amigos. Además, los rusos alertan que no dejarán sin respuesta a los pasos ilegales en su contra, instando a Occidente a dejar de echar leña al fuego en el conflicto que libran con Ucrania. Y esta advertencia es por el envío de armas occidentales al ejército de Zelensky, que lo viene reiterando desde hace días la misma portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, el ministro de Exteriores, entre otros funcionarios del gobierno eslavo, a Occidente, para tener la opción de que el conflicto pare en algún momento. De lo contrario, se recrutecerán las acciones por parte del ejército ruso por el envío de armas occidentales. Los ministros de Exteriores europeos han pactado proporcionar 500 millones de euros adicionales al llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, para ayudar a Kiev a armarse para repeler la agresión rusa. Los 27 también han debatido la propuesta de prohibir las importaciones de oro de Rusia, una nueva ronda de sanciones que pretende reforzar los seis paquetes ya aprobados. La defensa rusa ordenó en las últimas horas intensificar la operación para impedir que Kiev siga bombardeando la infraestructura civil. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, a cargo de Sergei Shoigu, que este lunes tuvo una visita a la inspección del Batallón de Vostok en la República Popular de Donetsk, que participa en la campaña en el Donbass, durante la visita al alto mando destacó el fortalecimiento de las capacidades de la agrupación militar. El Ministerio de la Defensa también anunció la destrucción de 4.000 tanques y helicópteros, drones ucranianos, entre otros, desde el inicio de la operación, informando también de la destrucción de un centro provisional de mercenarios extranjeros, según las declaraciones de Igor Konashenko. El Ministerio de Defensa de Rusia también anunció la destrucción de más de 4.000 tanques y cientos de helicópteros y drones ucranianos, entre otros, desde el inicio de la operación militar especial. La liberación de los pueblos situados en el este de Ucrania figura entre los objetivos de esta operación militar. Rusia denuncia que Kiev no duda en emplear armas que recibe de los aliados occidentales para atacar a los civiles en esta región. Hasta 60 nacionalistas, dos vehículos de combate de sistema de lanzacohetes múltiples y cuatro piezas de artillería fueron eliminados. En un ataque con armas de largo alcance aerotransportadas de alta velocidad en el punto de despliegue temporal del batallón de la 118 Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el pueblo de Vitovo, región de Charcassie. La República Popular de Donetsk anunció que los ataques han dejado desde el 17 de febrero 250 civiles sin vida, más de 3.000 lesionados en este periodo, donde también resulta daños, destrucción de casi 2.000 edificios residenciales en 31 localidades, de igual manera un total de 163 instalaciones de infraestructura civil que fueron dañadas. Mucha atención, en las últimas horas se ha conocido que las fuerzas ucranianas han propinado un duro revés a las fuerzas eslavas. Según el periódico británico The Sun, enormes explosiones se han registrado tras los ataques que han infringido las fuerzas ucranianas a un depósito de armas rusas. Según estos archivos fílmicos, las imágenes se ajustan a la estrategia ucraniana en curso de apuntar a los depósitos de municiones rusos en las últimas semanas con el fin de retrasar el avance del operativo en el sur de Ucrania. De otro lado, también el mismo diario revela que las fuerzas ucranianas alcanzan un tanque ruso en movimiento con un misil guiado antitanque en la línea del frente oriental. Según los informes, fue uno de los dos tanques destruidos por la 80 Brigada de Asalto Aéreo utilizando misiles guiados antitanque Stugna de fabricación ucraniana. Las imágenes fueron reveladas por la 80 Brigada de Asalto Aéreo y también conocida como la 80 Brigada de Asalto Amfibio separada de las fuerzas de asalto aéreo de Ucrania junto con una declaración que decía La cosecha de las Fuerzas Armadas de Ucrania, temporada 2022. Según está informando el diario Avia.pro, un avión de combate fue derribado sobre la región de Lujansk, específicamente sobre la región de Alchevsk. Algunos medios ucranianos diferentes a Avia.pro adjudican el derribo del avión de combate, al parecer sería un Su-34 de las fuerzas rusas. Se habría precipitado a tierra luego de ser impactado por un misil que podría tratarse de un sistema de misiles Buk o un S-300 que son comunes en esta zona en la cual están luchando las fuerzas ucranianas con las fuerzas rusas. Se desconoce qué pasó con la vida del piloto de la aeronave que fue destruida. Avia.pro también habla que el primer cañón autopropulsado de Polonia, el AHS-Kraft, fue destruido en Ucrania en las últimas horas. Según la información, la instalación de artillería autopropulsada polaca AHS-Kraft fue neutralizada por el ejército ruso y el ejército ucraniano publicó el video correspondiente de los cañones autopropulsados de fabricación polaca que fueron destruidos. En los videos pueden ver las consecuencias del ataque de las posiciones del ejército ucraniano. Uno de los montajes de artillería autopropulsada en posición resultó dañado. Además, se habla del daño a los cañones autopropulsados polacos AHS-Kraft que son bastante críticos. Es probable, según Avia.pro, que las posiciones de los autopropulsados hubieran sido objeto del fuego de artillería pesado de cohetes de artillería por lo que la instalación autopropulsada fue muy seriamente afectada. Hasta la fecha, es la primera destrucción documentada de los cañones autopropulsados polacos. En el territorio de Ucrania, al mismo tiempo, Polonia tiene la intención de transferir 72 montajes de armas AHS-Kraft al ejército ucraniano, 18 de los cuales ya han sido transferidos. Y según Avia.pro, otros 54 se entregarían en un futuro próximo. En las últimas horas se conoce, según Hispan TV, Putin blindaría la armada con misiles TIRCON en plena atención con Ucrania. Según esta información y según lo está revelando el periódico TASS, se habla que Rusia tiene planeado poner en funcionamiento los misiles hipersónicos de largo alcance TIRCON en la armada, mientras que avanza la operación en Ucrania. Según TASS, se han completado las pruebas estatales del producto y se espera que en los próximos meses el TIRCON sea empleado por la armada, ha dicho este lunes una fuerte cercana de la defensa rusa. En una entrevista a una agencia local de noticias, hablamos de TASS. En medio de esta información, citaron a NPO Machinos Tregenia, un desarrollador y fabricante líder de complejos marinos con misiles del crucero, según el cual en la actualidad continúa la producción en serie del TIRCON. El TIRCON es una de las múltiples armas hipersónicas que se están desarrollando en el país eslavo, que planea desplegar las armas de crucero, fragatas y submarinos con este material, para apuntar tanto a posiciones terrestres como a embarcaciones enemigas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha descrito el TIRCON como parte de una nueva generación de sistema armamentístico que son capaces de viajar a nueve veces la velocidad del sonido. Rusia no ha dejado de realizar las pruebas de alto nivel de sus misiles más nuevos mientras que avanza la operación en Ucrania. Bueno, y mucha atención porque según la prensa occidental, a pocos días de que se cumpla el quinto mes del inicio de la guerra en Ucrania, la batalla por el sur del país se ha recluecido en los últimos días con las tropas rusas moviéndose desde Mariupol hasta regiones donde las tropas ucranianas se encuentran a la defensiva. El presidente Volodymyr Zelensky en las últimas horas despide a un fiscal general al jefe del servicio de seguridad de su país, acusándolos de traición y de colaborar con Rusia. Funcionarios ucranianos afirmaron que el flujo constante de equipos militares rusos se mueven desde el oeste de Mariupol hacia otras partes de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas están a la ofensiva. La afirmación está respaldada por imágenes recientemente geolocalizadas en el que se ve como los blindados rusos se desplazan por la parte del sur de Ucrania. Petro Andriushchenko, asesor del alcalde de esta ciudad ocupada, dijo que siguen rastirando el movimiento de los equipos militares a través de Mariupol. Andriushchenko, que no se encuentra en Mariupol, dijo que un gran convoy de 100 unidades de equipo militar pasó por la ciudad en dirección a la región de Zaporizhia este sábado y la columna incluye vehículos de combate de infantería. De otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destituyó a importantes figuras de su gobierno cuestionando las cualidades del liderazgo y acusando a muchos de ser subordinados de traición y de colaboración con Rusia. En un video, dice Zelensky, que ha tomado la decisión de destituir al fiscal general y de despedir al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en un video que fue emitido este domingo en su discurso nocturno. El mandatario ucraniano ha anunciado el despido de Irina Benediktova e Iván Bakanov. Además de unos 60 empleados de los departamentos de ambos, acusados todos de estar involucrados en más de 651 actos de traición. Zelensky asegura que la medida es necesaria ya que muchos miembros de estas dos entidades gubernamentales habían colaborado con Moscú en los territorios ocupados por Rusia. Los dos funcionarios destituidos son Irina Benediktova, la fiscal general, e Iván Bakanov, jefe del poderoso SBU o Servicio de Seguridad del Estado y antiguo colaborador del presidente. Zelensky dijo que muchos funcionarios de ambos departamentos son sospechosos de traición. Continuamos con la mejor información. Gazprom se brinda ante el corte del suministro de gas ruso que se está registrando en Europa. La compañía ha declarado una cláusula de fuerza mayor en el suministro de gas a los clientes en Europa con fecha del 14 de julio. Gazprom ha enviado una carta a la empresa en cuestión que actúa como un blindaje y la protege de tener que afrontar pagos por compensación por una posible interrupción de los suministros. La misiva asegura que la empresa Gazprom no ha podido cumplir con las obligaciones por el suministro debido a circunstancias extraordinarias. Esa cláusula es de fuerza mayor. Se suele invocar para liberar a una empresa de las obligaciones contractuales por factores fuera de su control. Dice Gazprom que esa cláusula es retroactivamente efectiva a partir de entregas que se ejecutaron desde el 14 de junio. Lo que quiere decir que la empresa está blindándose en cualquier momento que el corte de gas pues ya no dure los 11 días sino que se extienda un poco más. Estados Unidos estará apoyando la decisión o apoya la decisión de Canadá para que devuelva la turbina reparada que se necesita para el gasoducto Nord Stream 1 que lo va a devolver vía Alemania y Alemania la entregará a Rusia. Dijo el lunes el Departamento de Estado y esto lo toman como una medida según Occidente destinada a garantizar los flujos continuos de energía a Europa en medio de la escasez que siguió tras la operación de Rusia en Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado, estamos hablando de Ned Price, aseguró en un comunicado que a corto plazo la turbina permitirá que Alemania y otros países europeos repongan sus reservas de gas aumentando su seguridad y la resiliencia energética contrarrestando los esfuerzos según Occidente de Rusia para armar la energía. En las últimas horas Estados Unidos y Corea del Sur movilizaron activos militares para realizar maniobras en conjunto. Según el diario Infobae se dice que el ejército surcoreano movilizó 4.300 hombres pertenecientes a divisiones de infantería para las actividades en las que han participado unos 300 efectivos de una brigada acorazada norteamericana. La información según la AFP dice que los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos están movilizando en los últimos días un centenar de activos armamentísticos. Se habla de 5.000 hombres en ejercicios que serán combinados en un momento marcado por la tensión en la península coreana, según adelantó la agencia Jonghap citando fuentes militares. El ejercicio durará 11 días y comenzó desde el 11 de julio en el Centro de Entrenamiento para el Combate situado en Inge, a unos 165 kilómetros en el este de Seúl. El ejército surcoreano movilizó 4.300 hombres pertenecientes a dos divisiones de infantería para las maniobras en las que han participado también unos 300 efectivos de una brigada acorazada estadounidense. Las maniobras suponen el despliegue de un centenar de piezas desde tanques, helicópteros de combate o drones. Durante las mismas se han empleado sistemas de combate múltiple, tecnología estadounidense para emplearlas y munición de fogueo para simular batallas reales. Los ejercicios han coincidido con unas maniobras conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos realizadas la semana pasada en las que participaron casas de quinta generación F-35 de ambos ejércitos. Seúl y Washington consideran que Pyongyang está preparándose desde hace semanas para llevar a cabo su primera prueba nuclear desde el 2017 y que su ejecución dependerá exclusivamente de una orden del líder Kim Jong-un. Y en las últimas horas de noticia, Turquía, porque ha dicho y ha amenazado que congelará el proceso de membresía de la OTAN de Finlandia y Suecia si ambos países faltan a sus promesas sobre las medidas contra el terrorismo asumidas en mes pasado, afirmó este lunes el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Según el mandatario, tras una reunión con su gabinete, dijo lo siguiente. Hemos compartido nuestra aprobación condicional con los estados miembros para el inicio del proceso de la membresía de la OTAN de Suecia y Finlandia. Me gustaría recordarles una vez más que congelaremos el proceso. Si no toman las medidas necesarias para cumplir con nuestras condiciones, declaró el presidente turco. El mandatario añadió que Suecia no da una buena imagen a este respecto y con este anuncio, pues pone a temblar el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN si no se cumplen las condiciones y los requerimientos por parte del gobierno de Turquía. Llegamos a la parte final. A ustedes muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos. Recuerde que es importantísimo que nos acompañe con la manito arriba para la cobertura del video porque así nos apoya para seguir generando contenido a diario. Y si son nuevos, a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos. Abogamos por la paz del mundo. Dios los bendiga y un abrazo.